Hoy, Benito Juárez, vamos a estar dando banderazos de todo lo que será rehabilitación de canchas, campos de pasto sintético, de fútbol 7, todo lo que puede y que conlleva tener una sana práctica del deporte al aire libre. Y además, en el modelo preventivo de seguridad pública, el presidente de la República, Enrique Peña, ha manifestado el interés que participe Benito Juárez y Otompe Blanco. Ustedes pueden ver que ya tienen y cuentan con mejores calles, que ya cuentan con más alumbrado. Hace unos días entregamos patrullas y les voy a entregar más patrullas para que tengamos más vigilancia y para que tengan más seguridad para sus familias y para sus hijos. Estamos cercanos a obra pública entre lo que acabamos de licitar como gobierno del Estado, lo que hay en Cancún, con recursos propios que también van a invertir en Cancún y en otros municipios del Estado, cerca de 3 mil millones de pesos que se van a estar invirtiendo en obra pública. Está rescatando un espacio público, ya no tenemos un espacio más para pandilleros, para maleantes. Este es un espacio que se vuelve un espacio para hacer deporte, un espacio para convivencia, un espacio para que tengan ustedes más seguridad y mayor calidad de vida. ¡Que viva Cancún! Muchas gracias. Gracias.